Buenas tardes, mi nombre es Luisa Jiménez Rodríguez, actualmente curso grado 11. El título de nuestro proyecto se llama Estrategias para Mejorar el Impacto Ambiental de las Prácticas Agropecuarias. Mi grupo se llama Ecoagros. El nombre de la institución en la que estamos realizando todos estos proyectos es Institución Educativa, Técnica Agropecuaria de Villafaña y Pareja, que es donde actualmente estoy estudiando. Que hace parte del municipio de Córdoba del Departamento de Bolívar. La pregunta de investigación de nuestro proyecto es la siguiente. ¿Qué estrategias podrían servir para mejorar el impacto ambiental de las prácticas agropecuarias? Esta pregunta surgió a continuación del problema que nosotros pudimos ver en nuestra comunidad. La comunidad de Martín Alonso es una población de vocación agropecuaria. Que a través del tiempo ha usado los recursos naturales, como son el suelo y el agua, para la producción de cultivos de pan coger, algodón y ganadería extensiva. Las cuales han generado mal uso y contaminación a los ecosistemas existentes. Las mayores causas de la problemática que se presentan se dan por el mal uso de agroquímicos, como lo son los herbicidas, flagricidas o insecticidas, fertilizantes, la sobreexplotación y los monocultivos, entre otros. El sobrepastoreo del ganado vacuno ha generado gran impacto en la zona, ya que muchos rastrojos han sido destruidos para la producción de pastizales. Lo que con dichas prácticas, muchas de las especies de animales silvestres nativos han ido desapareciendo, emigrando a otros sitios. El mal uso y excesivo de pesticidas han generado una gran devastación de especies nativas de la zona. Puesto que durante muchos años, los campesinos, a raíz del cultivo de algodón, incrementaron el uso de flagricidas o insecticidas, que fueron poco a poco deteriorando los recursos naturales, como se los había dicho, que es el suelo, la vegetación, animales, etc. Y en efecto, la salud del ser humano. Todo esto fue desencadenando una serie de problemas aislados en el tiempo. Recobran importancia reflejándose en el entorno que hoy día nos afecta a todos a nivel general. Todo esto descrito anteriormente ha ocasionado que nuestros suelos hayan empobrecido a nivel de nutrientes. Y los cultivos ya no producen las cantidades de cosechas esperadas. A continuación les voy a leer o voy a dar a conocer los objetivos de nuestro proyecto. Son los siguientes. El objetivo general es generar estrategias que disminuyan el impacto ambiental en las prácticas agropecuarias. Objetivos específicos. Determinar cuáles son las prácticas agropecuarias que impactan en el medio ambiente. Producir bioplagricidas con el medio ambiente. Y por último, producir un biogás con bobinasa o estiércol de ganado. La metodología que utilizamos en el estudio que se desarrolló es que está en enfoque descriptivo en su primera fase. Teniendo en cuenta que Ramírez Robledo, Arcila y Brítica consideraron que usar su experiencia laboral del contexto social toma la vida como un todo social. En la fase 2 se aplicó la modalidad de acción participativa de acuerdo a Melero y Noelia. Que su propósito fundamental es obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas. Buscando la participación en los propios colectivos a investigar. La recolección de información se hizo a partir de una serie de observaciones de los fenómenos que han ocurrido en el entorno ambiental y de la información obtenida en una aplicación de 80 encuestas y 5 entrevistas que hicimos nosotros a las personas de la comunidad. Dicha información se tabuló y se registró en tablas de frecuencia y gráficos. Lo que permitió a los investigadores la cuenta de la problemática que se viene presentado por el uso incorrecto de algunos insecticidas o alicidas. Como les había dicho en las prácticas agropecuarias y también ver los efectos que estos producen en el ambiente y la salud de nosotras las personas. Los resultados que nosotros pudimos obtener con este proyecto fue que el biodigestor que realizamos ya está produciendo gas y que el bioinsecticida está apto para utilizar. Acá les tengo una pequeña muestra de una maqueta de lo que es nuestro biodigestor. Aquí tenemos un tanque, una manguera que es por donde va a transitar el gas, las llaves de paso y un neumático que es donde va a estar contenido el gas. Y este gas es un gas que sirve para cocinar. También tenemos acá un bioinsecticida a base de neumático, que es la materia prima que estamos utilizando en este caso. Estos resultados, acá estamos viendo cómo los pudimos obtener. Podemos ver aquí la instalación de las llaves de paso, con las mangueras, se está anotando todo el proceso. Acá vemos donde están todos los estudiantes colaborando en este proceso. Sí, y pues por último, en estos momentos ya estamos teniendo resultados que es que nuestro biogas está produciendo. Sí, y pues el insecticida ya se ha utilizado y es muy bueno utilizarlo en nuestra región. A través de esto nosotros podemos concluir que el uso de bioinsecticidas no causa ningún daño en el medio ambiente ni en nosotras las personas. Que también que los bioinsecticidas lo podemos hacer utilizando los recursos de nuestro entorno, en este caso el neumático, que lo podemos encontrar en nuestra zona. También podemos concluir que al utilizar el estiércol de bovinos para la elaboración del biogas, reduce el dióxido de carbono que éste produce en el medio ambiente. Y que creando biogas podemos reducir la tala de árboles en nuestra comunidad, ya que en nuestra comunidad se está utilizando mucho la madera de los árboles para cocinar. Entonces en este caso ya se reduciría la tala de árboles. La visión que nosotros tenemos con este proyecto a futuro es que esa tala de árboles se reduzca. También que las personas de nuestra comunidad ya puedan producir en sus casas ellos mismos por lo menos el bioinsecticida, puedan hacer sus biodigestores. Y pues ellos enseñarlo a través de generaciones, ya que nosotros hicimos la socialización con la comunidad educativa, que serían los estudiantes, con los padres de familia y con demás personas de la comunidad. Muchas gracias.